¡Buenos días, Pamely! ¿Qué tal? ¿Qué trae un pozole hay o qué? No, es una bebida que traigo preparada para esta mañana. ¡No se pierdan! ¡No se despeguen! Porque más adelante les traigo el menú de la semana. Cotecia de Chef Nolo. ¿Y qué hay? ¿Es una bebida qué? Refrescante. ¡Agui, gui, gui! Mi querida Pamely, es té de mentadas de mamá. ¿De qué? Té de mentadas de mamá. ¡Ándele nada más! De Tata Martino. Esta bebida está inspirada en la refrescada que se lleva el Tata cada que pierde la selección mexicana. Y los fanáticos le recuerdan a su mamacita. A ver, ¿quién es el entrenador de su selección? ¡Ah, el rostro de Fafa! ¿Quién? ¡Lostro de Fafa! ¿Que no entiendas francés? ¡Exactamente! ¡Tú sí sabes, Pamely! ¿Aquí se lo enseñó? Gracias, Chef. Bueno, voy a la cocina.